Muy buenos días, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Estamos listos, por supuesto, esta mañana, hoy día, un sábado, un sábado de mucho sol en Lima, ha salido sol temprano. ¿Cómo está, carnal? ¿Qué tal? Muy bien, Armando, muy buenos días a todos. Vení un poco el sol a tono con el ánimo deportivo. Así es, la verdad es que estamos todos muy contentos, no solo del resultado, sino de la actitud, yo diría, de una selección que se paró bien, corrió bien, cuando hubo que levantar el juego, levantó el juego. Hubo cosas individuales que siempre las hemos esperado, pero que se produjeron. Y bueno, esperemos que el martes por lo menos haya esa misma actitud en la cancha. A todo equipo se le puede ganar. Lo que a veces uno reprocha es que le da la impresión, ¿no? Este por qué no corrió, el otro por qué dejó esa jugada. Pero en fin, el día de Paraguay ha sido la verdad. Creo que un posible cambio de esquema, ¿no? Para estar más metidos en el fútbol. No el país, los jugadores, ¿no? Pero también para levantar el ánimo del país. Porque siempre es importante, claro. El país es muy de su selección. Y además que nos acostumbramos a lo negativo y a las malas noticias en general. Entonces pensamos que todo lo que sale de acá, siempre hay que criticar algo, ¿no? Entonces, en fin. No, muy bien. Un saludo a la selección y a Ricardo Gareca, a todo el equipo. La verdad es que nos han dado unos momentos de enorme gozo y además se han reafirmado con un nivel ya no solo nacional, sino mundial. La gente ha visto el equipo, lo han comparado con Barcelona. Yo lo hubiera comparado con el Madrid, pero bueno, son cosas ya diferentes, ¿no? No le pido qué cambios habría que hacer para el martes porque seguro que me los da, pero no, no, no. Entramos en otra cosa. Y bueno, vamos a ver lo que teníamos preparado para hoy. Esto de lo que hemos hablado ya en anteriores oportunidades del año de la misericordia y hoy va a ser, bueno, termina el año de la misericordia, pero el cardenal me corrige y me dice que al contrario, hay que pensar que esto es como el inicio. Así es. Yo creo que ha sido algo que Dios ha querido inspirar, por decir, en la persona del Papa Francisco, para decir, hay que mirar, hay que actuar, hay que hablar con otra medida. No basta la justicia, no basta el poder, no basta el dinero, no basta las ideologías, no. Hay que cambiar un poco el tono, el modo, porque Dios no es así. Dios es misericordioso. La mirada de Dios, que el Papa lo repite mucho, el mirar, el acompañar, el saludar, esos modos tan sencillos, pero que transmiten quién eres. Pues no encerremos a Dios en una pelea ideológica. Si Dios con los pobres, si Dios con los ricos, si Dios con los blancos, si Dios con los negros, no encerremos a Dios en proyectos sociales y políticos. Tendrá también sus consecuencias, pero dejemos que esa grandeza de Dios se manifieste, como decía Jesucristo, una persona a quien amas con el amor de Dios. O sea, Jesucristo se fijaba en los enfermos, se fijaba en saqueo que está encima de un árbol, se fija en aquella mujer pecadora, se fija en aquel endemoniado, se fija en aquel leproso, se fija en aquel publicano, es decir, se fija, no está de paso. Entonces creo yo que lo que nos está diciendo Dios a través del Papa es mi hijo Jesucristo está vivo, pero ustedes lo están deformando. Jesús no miraba así, Jesús miraba con misericordia. Por lo tanto, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Yo he venido a acoger al cansado, al agobiado. ¿Y cuál es la gran respuesta que trae Jesús en la misericordia? El perdón. Si hay algo en el mundo de hoy que es necesario para resolver muchos problemas es el perdón. La justicia no acaba con el daño, hace falta el perdón. Mientras no haya perdón, las heridas quedan mal curadas y se infectan en el terreno económico, político, social, mediático. Si no se cierra una herida con el perdón, la verdad es que queda ahí un resentimiento, queda ahí un algo que va enrareciendo. Entonces, este final del año del jubileo de la misericordia debe marcar para nosotros un serio examen. Yo tengo que aprender a mirar, a saludar, tengo que aprender a perdonar y a aceptar el perdón. Y todo esto arranca, qué curioso, en el bautismo. Es el bautismo el momento en el que Dios me dice te invito en mi Hijo Jesucristo a venir a esta familia que soy yo. Entonces, soy hijo en Jesucristo, un hijo adoptado. ¿Quién me adopta? Jesús. Jesús. Jesús me dice, ven, tú eres mi hermano. Si somos hermanos, mi Padre Dios es tu Padre. Heredas lo que el Padre tiene para nosotros, el cielo. Pero también heredas el camino que yo te voy a llevar. Camino de perdón, camino del dolor en la cruz, camino de acercamiento, por decirlo así, a la gente. Entonces, para restituir el mensaje de alegría, para restituir la dignidad de quien la ha perdido. Y tantas veces esa dignidad y esa alegría se restituye con un saludo, con una llamada por teléfono, con una visita. Yo creo que esta manera, esta actitud de la misericordia que el Papa nos está como animando a que el mundo continúe, el mundo católico, por esa senda. Curar ese gran mal, la gran enfermedad del mundo de hoy, la gran enfermedad, la soledad. La soledad que invade a toda la humanidad, especialmente a los más débiles, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los presos. Entonces, esta respuesta de la misericordia es respuesta ante la soledad. Una soledad que está llena de movimiento, de twitters, de whatsapp, de soledad. Porque esa mirada y ese encuentro cara a cara no se da. Falta dentro esa potencia que te dice, oye, escúchalo. Oye, no te reúnas para maquinar el mal. No, no, termina esa reunión. No te organizes para dañar a otro. No hagas un gabinete de crisis para maltratar a otro. Haz un gabinete para sembrar alegría, igualdad, dignidad, para sembrar respeto por los demás. Haz un gabinete para salir de la soledad. Anda en la búsqueda del que está pasando un mal momento. Todo esto, yo creo que como tema sociológico no existe. Es un tema netamente del amor de Dios misericordioso que quiere entrar en nuestras almas. Déjalo entrar. Estupendo. Bueno, vamos a ir a una pausa. Tenemos que ir a la pausa. Nos separamos un momento y después seguimos con la segunda parte del programa. Bueno, ahí escuchábamos al Papa Francisco hablar justamente sobre la misericordia. Ha puesto el ejemplo de los encarcelados. Sí, hablaba de las obras de misericordia. Justamente lo que veníamos diciendo antes y es restituir la alegría a quien por las circunstancias de estar preso o de estar enfermo pueden estar pasando un momento de cierto fastidio, tristeza, soledad. Entonces, el Papa nos está haciendo ver, si yo voy, por decir así, a visitar a un encarcelado, estoy convencido que voy a salir de otra manera. Voy a entender las dificultades que están pasando y voy a esforzarme en tener un poco más de comprensión que no quiere decir que uno diga todos son buenos. No, está cumpliendo una pena porque ha hecho un delito. O sea, no cambiemos las cosas. Pero ese delito no tiene por qué llevar consigo un maltrato, una soledad y un aislamiento. Ahí puede, por supuesto, la misericordia darle a esa persona que está limitada en su libertad, que es de las cosas más graves. Sin embargo, darle compañía, darle ilusión, reconocerlo como una persona que está sufriendo un castigo de la sociedad. Entonces, no es un abrir las puertas y que salgan todos, sino es una actitud diferente, por ejemplo, también ante el que está enfermo. O sea, algo que hacemos en todos los hospitales de Lima, lo mejor que se puede, siempre hay esos voluntarios maravillosos que hacen un trabajo de ir donde el enfermo, de estar con él, de darle la mano, de acompañarlo un instante, no es llevarle cosas, es decirle, estás en cama pero vales como yo, te quiero tanto como a mi hijo. Sin palabras, con la mirada, con el gesto, con la presencia. Entonces, yo creo que esta actitud de misericordia, que yo la verdad pienso, puede ser un cambio muy fuerte en el modo de hacer las cosas en la iglesia. Haremos las mismas, pero con otra actitud de mayor misericordia, es decir, sacar los grandes obstáculos. Un gran obstáculo es la doblez, ¿no? El que hace las cosas para que lo vean, pero no las hace de verdad. Entonces, esa doblez o esa deslealtad, esta gente que de alguna manera dice una cosa pero hace otra, entonces paga una publicidad para decir lo bien que trata a sus obreros, pero no los trata bien, o trata de hacer ver que tiene una imagen de inquietud por la gente más humilde, pero no la tiene. No es cuestión de fotos y de estrategias de comunicación. Es un cambio más profundo. Es ver si dentro de nosotros logramos tener ese Cristo vivo que me dice, sonríe, agradece, acompaña, preocúpate de los demás, escúchalos, visítalos. Nada más y nada menos. 10 y 23 minutos. Bueno, ahí está entonces. Yo decía un poco, ¿cómo es que también un romano puede convertirse? Sí, definitivamente hay una lista de santos maravillosos. Cada uno es el rostro de la misericordia, de diferentes maneras. Yo lo que quiero hacer ver es que Cristo, un solo rostro, el Hijo de Dios, quiere tener el rostro de cada uno de nosotros. Los santos, de una manera notoria, lo lograron. Pero nosotros, ¿por qué no? O sea, Cristo quiere tener tu rostro, el rostro tuyo. Quiere tener tu realidad. Quiere estar presente en tu casa, en tu cocina, en tu hospital. Esos son los santos, rostros de Cristo vivientes. Entonces, creo que el gran mensaje de los santos fue el perdón. Yo insisto mucho en esto porque me parece que es una de las ausencias más fuertes de esta enfermedad que produce tanta soledad. No hay perdón. Hay recordar y hay resentimientos y hay cóleras y hay verdaderas campañas de molestar a los demás. Entonces, cuando el perdón está tan ausente, surge eso, la doblez, el odio. Y justamente a raíz del odio, ayer leía yo un libro interesante. Venía a decir lo siguiente. Hay una lucha permanente en el mundo entre ese rostro de la misericordia de Dios y ese rostro de la mentira del demonio. Así lo plantea. Y entonces viene a decir, ojo, ese reino del mal sí quiere conquistarte a ti, a mí y a todos y se mete no solamente el demonio que está en las nubes, el demonio que puede ser aquel amigo que te viene con una insinuación o el demonio que puede ser esa cólera que te produce tal tema. Es decir, ese espíritu que no quiere que seas misericordioso y que te quita la paz, te lleva al engaño, al insulto. Entonces, cuando uno dice, el demonio, bueno, es una teoría. No, es real. Claramente su código es la mentira, el odio. Busca el ruido. Es muy vistoso el demonio. En cambio, ese rostro de la misericordia normalmente tiene la humildad de la fe. O sea, muchas veces calla y tantas otras veces simplemente contempla a Jesús. Por eso la oración es tan importante. Entonces, veamos que todo esto que hemos hablado hoy sobre la misericordia tiene, por un lado, el rostro de Cristo. Un rostro de Cristo para restituir alegría, para restituir esa dignidad de todas las personas. Saber curar la soledad, que nadie a tu alrededor se sienta solo, porque no lo está. Está Jesús y a veces tú tienes que llevarle a Jesús. Y los obstáculos más grandes. Hay un reino de la hipocresía, de la mentira, de la deslealtad, que siembra odio. Que va y le dice a una persona, oye, tú sabes que fulano habló mal de ti, pero ¿por qué le tienes que sembrar la semilla del odio? Porque son así. Trabajan para ese otro rostro, el rostro del demonio. La gente podrá decir lo que quiera, pero mientras no tengamos esa claridad de que hay un demonio que pretende sembrar odio, injusticia, cóleras, divisiones, lo hay. Y frente a ese demonio, Jesús dice, estoy a tu lado. Te ofrezco, ayer les decía a los chicos de la confirmación en una parroquia en La Victoria, les decía, esta confirmación es como una ayuda, un arma para esa lucha. No es solamente un sacramento, así como muy místico, no. Es Dios que te está diciendo, estoy a tu lado para que seas valiente, para que digas la verdad, para que te levantes cuando te caes. Entonces, hay una gran lucha en ese reino del mal que lo preside el demonio. ¿Demonio? Que va por las calles a través de personas que se han dejado capturar y que pueden salir de esa esclavitud. Y la respuesta es el rostro de Cristo. El rostro de Cristo que nos llena de paz, nos llena de perdón. Y por eso, mañana, que clausuramos el año jubilar en la catedral, a las 11 de la mañana, tendremos ese gran momento de acción de gracias. Señor, ayúdanos en estos tiempos a sembrar a nuestro alrededor ternura, cariño, a seguir los pasos de Francisco, que lo viene repitiendo todos los días y a toda hora. Yo creo que el Señor quiere eso de nosotros. Desde aquí, mi bendición para todos, con ese cariño que Dios transmitirá en sus corazones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.